Un año más de la escuelita del Valé Lienco, este año cumplimos 30 años con el Valé, así que bueno, estamos invitando, ya hace un mes que estamos trabajando, los grupos se van armando despacito y la verdad que tenemos muchos chicos para empezar recién y el Valé los sábados es un año muy importante para el grupo, porque 30 años para un grupo amateur como nosotros no deja de ser algo importante y sí, siempre en las instalaciones del Club Sport, ya hace mucho tiempo. Bueno, ¿cómo dividen? Son los días y horarios, vamos a empezar por ahí. Los días son los martes y jueves, tenemos un grupo de chicos, de los más chiquitos, de 3 a 5 años, a las 18 horas, hasta las 19, y los más grandes, de 6 a 12 o 13 años aproximadamente, de 19 a 20 a 30 horas. Hasta 12 o 13 vendría a ser el segundo grupo. Sí, porque los chicos más adolescentes ya directamente vienen con nosotros los fines del Valé Mayor, que en realidad es una mezcla ahí ya corta en adolescentes, hasta nosotros que somos los adultos, porque por ahí en la escuelita los chicos de por ahí viene una nena, un chico de 14, 15 años y tiene que estar con compañeros de 6 y se siente grande y antes que no venga, preferimos que venga los sábados. Bueno, los que no vienen todavía y por ahí hay algún padre que tiene ganas de mandarlos, ¿cómo se manejan para anotarse? Tienen que venir directamente acá, martes y jueves nosotros estamos acá, tanto en el grupo de los... ¿Desde las 6? Desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media estamos acá, estamos con el grupo. Somos nosotros dos y María, María José Barrera, que fue mamá hace poquitito, así que María está con la bebé y en cualquier momento está que se reincorpora. Somos los tres profes que estamos acá durante el año y los mismos que estamos dirigiendo el grupo ahora. ¿Y los sábados? ¿En qué horario es para los mayores y adultos? Los sábados a partir de las 2 de la tarde. Y para mucha gente que por ahí nos está preguntando, el grupo de adultos, el problema que tenemos es que el club no tiene más horario. Pero si habría gente adulta, veríamos la posibilidad de poder funcionar en otro lado. Así que bueno, los adultos que tengan ganas, que se comuniquen con nosotros y vemos que por ahí podemos armar un grupo de adultos. No tiramos la propaganda porque la verdad que no teníamos más espacio físico en el lugar. Perfecto. Bueno, recién decías que van 30 años del IAINCO. ¿Supone uno que habrá alguna expectativa especial en cuanto a algún acontecimiento a realizar? El cumpleaños es el 9 de julio y lo que estamos tratando de participar en casi todos los actos centrales, con la participación por los eventos vendría a ser de los 30 años del ballet, y tenemos bastantes cosas organizadas, actos organizados con distintas instituciones de salto, con el museo, con la banda, vamos a invitar a los chicos en algún acto. Participamos del 25 de mayo, del 9 de julio seguramente, ya tenemos programado para el día de noviembre, el día de la televisión. Es decir, no un festejo gigante, pero sí mucha participación en distintos eventos durante el año. En todos los eventos del año. Del año, del año. Esa es la idea. ¡Suscríbete al canal!